aunque aunque digan que estoy haciendo muchos videos pero este pues a lo mejor llego al record bueno entonces este video es para este pues uy que brillante este el sol decirles que hay que este valorar las cosas bellas de la vida que se nos presta, si la vida te presta la oportunidad de pasar tiempo con una persona ya sea un ser querido un pariente, un amigo un conocido, compañero de trabajo incluso alguien que conociste por casualidad pues cada minuto pasado con esa persona es una bendición única que no sabe si se repetirá mañana así que les animo a que aprovechen esa oportunidad porque a veces como seres humanos pensamos oh pues mañana voy a hablar con esta persona o pasado mañana o la semana que viene y no sabemos si esa persona se va a mover, si esa persona se va a cansar de ti si esa persona te va a ignorar si esa persona la se va a sentir que que ya no le interesa pasar tiempo contigo como amistad persona mi amigo etcétera entonces hay que valorar cada minuto cada segundo no es que no lo valorara yo siempre lo valoro aunque no lo parezca pero este no confiarnos en el en el día de mañana en decir oh pues no no ni ni para qué buscar esa persona si si ahorita no tengo tiempo la verdad de la vida es que el tiempo no se tiene el tiempo se hace hay personas que trabajan dos trabajos y no no tienen tiempo porque pues quieren tener dos trabajos o necesitan tener dos trabajos hay personas que este tienen dos trabajos y se esfuerzan y hacen el tiempo por buscar a una persona una amistad o porque le interesa esa persona pero ese es otro video verdad pero entonces un recordatorio y un consejo si tienes una amistad mayormente los que están en la escuela este disfrutar sanamente sin mal verdad esa amistad si tienes una amistad donde la tengas familia mientras se pueda porque a veces que no se puede a veces la distancia a veces la diferencia es a veces el que no hayan de qué hablar a veces que no tiene nada en común etcétera etcétera pero si encuentras a una persona a la cual se te presta en la vida este no dejes para mañana lo que le puedes decir hoy no dejes para mañana si le puedes dedicar un de este poema canción un texto bíblico para los que si creen en la biblia este y cada día que pasa es una bendición única y voy a hacer mis videos cortos entonces si este video es para animarte a que valores a la persona que tienes en tu vida este y recuerden que el físico es pasajero si le das mucha importancia al físico nunca vas a ser feliz porque siempre le vas a hallar un defecto a la persona vas a decir o tiene esto tiene el otro ya no me gusta esta persona por su físico el físico se va a acabar cuando nos partamos partamos cuando nos vayamos de este mundo el físico se va a quedar que pues desaparecido nuevamente feliz sábado por favor pero